Hasta pronto. Próximo día en la entrada de la gente. Y en orden. Prevalente. Próximo día. Próximo día. Problema de seguridad neutralizado. Los visitantes pueden moverse libremente. Empleados, regresen a sus puestos de trabajo. Venga. Próximo día en la entrada de la gente. Olé. 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 ¿Un ordenador, por favor? 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 ¿No? ¿Un ordenador, por favor? ¿Un ordenador, por favor? ¿Alcalde, por favor? ¿Un ordenador, por favor? Un ordenador, por favor? ¡Es que si tú estás buscándolo no te vas a llegar! Parece que necesitas un trago. ¡Dag outing sirve cosas frías! No sabes que te estás buscando ¡pues tenemos que poder! Es que yo creo que el propio juego lo sabe. ¿Podemos hablar de armas? Ajá. Déjame ver lo que tienes. No olvides. Uh-huh. ¿Verdad? 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 ¡¿Verdad? ¡Verdad! ¿Verdad? ¿Verdad? Yo, todo lo funcional, mira. Todo lo funcional, la fuerza, la resistencia, el carisma, la inteligencia, lo tenía 9 Para cuando pille los cabezones, lo tenga 10, 10, 10 y 10 Y la percepción, la agilidad y la suerte son cosas totalmente que no terminan de ser útiles realmente Porque esto, robar, no lo uso ¿Dónde está? Hay uno que sí que se usa mucho Creo que es en percepción ¿No? ¿Cuál? Ah, bueno, claro, porque no te da directamente Vente No, 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 no... También ten en cuenta de que a la protección propia que te da la servo, yo le estoy sumando un más 30 de resistencia al daño. Gracias por ver el video. No, Carla, no! Gracias por ver el video. ¿Contra los únicos que ahora mismo no puedo? No, me acuerdo de vosotros. Hola. Guardar.